¡Hola Olita! Bienvenidos a mi canal. Aquí podréis ver manualidades scrap y mucho más. ¡Empezamos! Hola Olita a todos de nuevo, soy Miss Helen y hoy os vengo a enseñar otra colaboración. Hace mucho tiempo que colaboré con ellos y volví a escribirles y me aceptaron. Así que bueno, pues vengo a enseñarlo. ¿Con quién he colaborado? Pues con la página, bueno, con la tienda online de Creative Path, que está en Aliexpress. Y tienen cosas súper, súper chulas. No sé si la conocéis, de todas maneras os dejaré linkado en la caja de información su dirección de tienda Aliexpress para si queréis contactar con ellos o si queréis comprar cositas, porque tienen cositas muy, muy chulas en cuanto a papeles, daicas, tienen también sellos, tintas... Oye, está genial. Así que no os mováis, que si queréis verlo, ya mismo vengo. Bueno, aquí estoy. Y he de decir que se me fue la mano. ¿Por qué? Porque he pedido una colección de papeles, pero he pedido de todos los tamaños la misma colección. ¿Os podéis creer? Mirad, os la voy a enseñar. Aquí está. La misma colección en todos los formatos que había. Yo creo que mi idea era pedirme la grande y la pequeña para hacerme, pues luego cuando haces el álbum, o no sé lo que haré, pero bueno. Me gusta tener luego, pues los papeles más pequeños para no tener que tener tanto recorte. Y con esta tienes que salir recortando. Entonces los papeles grandes para las portadas, los interiores de las portadas. Y luego a lo mejor para las hojas, los haces un popá o haces algo, utilizas los pequeños y no pierdes tanto detalle. Pues yo qué sé, yo no sé si ha sido un error o qué, pero oye, mirad. La tengo, la misma colección, formato 30x30, que es de 180 gramos, 20 diseños. Tengo la misma, en formato de 20x20, también 20 diseños, de 120 gramos. Tengo la misma en formato 15x15, lo mismo. Esta tiene 40 diseños, yo no sé si habrá diseños diferentes o que tienen otras cosas. 120 gramos también. Y luego la misma, que como veis es que se llama igual, ¿veis? En el formato que entran 16 papeles en A5 y 12 papeles en A6. Y también son de 180 gramos, ¿veis? Aquí están los de A6 y los de A5. ¿Os podéis creer? Yo no sé por qué tenía en mi cabeza que me había pedido estas dos y estos tamaños de otra colección. Pero, yo qué sé, supongo que me equivoqué yo y pedí todos los tamaños de la misma colección. Ahora tengo un montón de papeles, todos iguales. Bueno, vamos a enseñaros. Os enseño estos mismos, como son todos iguales. Y vamos a ver estos mismos. Mirad, los pequeñines son a una cara. Mirad, tienen como papeles básicos, también decorados. Mirad, este de dinosaurios, que es muy cuqui. Este de florecitas. Además, me gusta de una cara porque, como siempre digo, no se estropea una de las caras. Este. Este de animalitos. Este tiene foil, mirad. Este también. Este de flechas, que es muy bonito también. Uy, 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 mirad. De corazoncitos. Este de hojas. Y este. Y luego, en grande, en el formato A5. Este creo que no está aquí. Ese tampoco está aquí. O sea que no sé, lo mismo es que varían... Este sí estaba, ¿veis? Aunque tiene otro tono, mirad. Mirad cómo se diferencian los tonos. Esta, por ejemplo, la hay aquí, pero sin foil. Que también cambian los tonos. Esta es más oscura. Esta también la hay aquí. Y esta también tiene un tono más oscuro en este que en este. Esta de los dinosaurios, que también está aquí. Esta no está aquí. Esta es diferente. Esta también está aquí. Esta creo que no está. Esta sí. Pero la pequeñita tiene foil. ¿Veis? Y el verde es diferente. Esta que sí que está ahí. Esta también, pero con foil. Vamos, con foil. Cambia totalmente, ¿eh? Mirad qué bonita es con foil. Y qué diferente es sin foil. Esta de madera, que no estaba ahí. Estas flores tampoco las he visto ahí. Esta sí está. Y esta. Bueno. Pues tiene algunas que sí que están y otras que no. Y además estas pequeñas llevan foil. Así que bueno. Y estas más grandecitas, pues son iguales. ¿Veis? Tienen los mismos modelos. Lo que pasa que no sé si vienen o no con foil. Vamos a ver, por ejemplo. Por aquí. Mira, sí. Sí tiene foil la de las estrellitas, por ejemplo. Así que bueno. Pues por ejemplo, estas para tarjetería. Ya vienen cortadas. Ya tienes la forma de la tarjeta. Y pueden venir muy bien. Y bueno, pues ya os digo. Yo no sé si es que yo me equivoqué o qué. Pero pensaba que había pedido de más colecciones. Bueno. En fin. A ver qué hago. Bueno. Pues esto todo lo mismo. Luego tengo por aquí. Como no. Los diecast. De la colección. También de la misma. Que vienen un montón. Mirad. Mirad. Aquí están. Todos los diecast que vienen. De la colección. Porque me gusta siempre para poder decorar. Pues tener sus diecast que vayan un poquito a juego. Entran 226 piezas. Así que está muy bien. También. Y luego tengo dos cosas. Que estas sí no son de la colección. Pero bueno. Lo quería para complementar. Palabritas. Que veis. Es de otra colección. Es de Tinkwil. Tinkwil. Play. O algo así. Son puffy. Son como gorditos. Y bueno. Pues ya veis. Tienen beautiful. Hello friend. Un montón de palabritas. Y bueno. Pues siempre para poner. Y decorar. Quedan bien. Que no hace falta que sea la colección. Y luego me cogí. Estos sellitos. Con los troquelas. Vale. Vienen los troquelas. Y los sellos. No sé si los podéis ver bien. ¿Veis? Son las manitas. Haciendo el corazón. ¿Veis? A ver aquí si se ve. La manita haciendo así. Este haciendo así. El corazón. El pulgar. Y también. Frasecitas. Que me gustan mucho. Pues las frases. Frasecitas. Luego las recortas. Y además. Como te vienen con el troquel. Que es justo las frases. Desfrasecitas. Pues oye. Incluso la palabra. Te viene con su troquel. Pues me gustó. Para decorar. Así que bueno. Esto es todo. Lo que me pedí. Para la colaboración. De Creative Path. Y nada. Espero ya pronto. Ponerme a crear. Algo bonito con ella. Porque la verdad. Que los papeles son muy bonitos. Y bueno. A ver que sale de esto. Así que me despido. Y darle a la campanita. Si no lo queréis perder. Cuando suba el vídeo. Con la creación que haga. Así que os lo recomiendo. Pues nada. Me despido. Y nos vemos pronto. Adiós. 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 Adiós.